La verdad es que yo voy a estar en Marrakech en el Pacto sobre las Migraciones. Me ha invitado Naciones Unidas a la sesión oficial. Y el título de la invitación es para proponer alternativas sobre cómo desarrollar el Pacto de las Migraciones. Es un problema global, es un problema que tenemos todos los días. Y yo quiero ofrecer, porque yo no voy como por mí misma, sino voy como la persona que representa en este momento la Ciudad de Madrid. Quisiera ofrecer mi voz para todos aquellos que queráis hacer alternativas para lo que va a ser la ponencia que yo voy a llevar el día 11 a Marrakech. Vosotros sabéis todos cómo estamos trabajando en la necesidad de dar el cobijo más inmediato. Es decir, la primera línea que tiene que dar Madrid a las oleadas de las migraciones, que estamos viviendo la poca capacidad de controlarlas, las sorpresas diarias. Digamos que ya sabéis que la persona responsable del área de los derechos sociales, que es la primera teniente alcalde, la señora Higueras, día a día es una sorpresa. Es decir, de pronto tenemos un día que hacen falta 230 camas más y anoche sobraron 200. Es decir, que es impresionante lo que significa responder al reto humanitario que está englobado en algo que yo creo que comparte la concepción de Madrid Solidario. Que nadie esté en la calle, que nadie que no quiera. Luego hay gente que ya sabemos que el día 12 vamos a hacer el recuento de las personas que viven en la calle. Ya sabemos que hay personas que no recurren al acogimiento que ofrece el ayuntamiento. Es decir, que en algunos momentos sí, en otros no, pero los acogimientos tienen que estar allí. Y tienen evidentemente la respuesta de lo que son los problemas globales. Únicamente ofreceros mi voz para si podáis saber que Madrid va a estar representada en el Pacto de Migraciones de Naciones Unidas.